La mitología nórdica estaba llena de misterios y supersticiones, especialmente cuando se trataba de deidades y monstruos. Por no hablar de que todo se volvió aún más loco con un empujoncito poco convencional, ya sabes a qué me refiero. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te contamos cómo eran las drogas en la época vikinga. ¿Tienes curiosidad por saber más? Así que deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Adicción a las Zetas Los vikingos realizaban rituales de bendición antes de entrar en batalla o atacar. Se cree que durante este ritual, los berserkes entraban en un trance hipnótico autoinducido. Pero perderían el control consciente de sus acciones, ya que su mente actuaría subconscientemente en ese estado disociativo. Las personas en este estado parecían distantes, tenían poca conciencia de su entorno y tenían una menor conciencia del dolor y una mayor fuerza muscular. A pesar de haber perdido la capacidad de su pensamiento crítico y de tener muy poco control de sus inhibiciones sociales, seguían despiertos y acudían a la batalla. En Escandinavia abundan las plantas fúngicas, por lo que la creencia común detrás de la sed de sangre salvaje de los poderosos berserkers era el consumo de estos hongos. Todo comenzó en 1784, cuando un sacerdote llamado Othman propuso la teoría de que volverse loco era el resultado de comer setas del agarico de la mosca. Uno de los compuestos psicoactivos del agarico de la mosca es el musimol, que es un agonista del receptor GABA y provoca efectos sedantes hipnóticos, depresivos y alucinógenos. Dado que los receptores GABA están por todas partes en el cerebro, el musimol altera la actividad neuronal en muchas regiones como el cerebelo, el hipocampo y la corteza cerebral, principalmente en las regiones responsables de las emociones y del pensamiento ejecutivo superior. Los efectos del musimol comienzan en 30 a 120 minutos y duran entre 5 y 10 horas. Los efectos secundarios incluyen un aumento de la salivación, espasmos musculares, temblores y un fuerte delirio, que describen los berserkers. La teoría del agarico de la mosca sigue siendo bastante popular y ampliamente aceptada, pero la mayoría de los expertos la consideran inverosímil. Othman basó su hipótesis en informes sobre chamanes siberianos, pero nunca probó el hongo. Si lo hubiera hecho, podría haber cambiado de opinión. Además de sus efectos alucinógenos, la ingesta de setas puede provocar depresión y volver apático al consumidor. El agarico de mosca también es muy venenoso y puede provocar náuseas, vómitos, mareos, alucinaciones, movimientos involuntarios y convulsiones. El agarico de mosca blanco no puede ser la causa de la furia berserker debido a la lógica de que comparte la mayoría de los efectos venenosos del agarico de mosca y puede poner a una persona en coma o matar a un hombre inmediatamente. Otro hongo que pudo ser la causa de la furia fue el espolón de centeno, ya que contiene un compuesto utilizado para sintetizar el alucinógeno LCD o diatilamida del ácido lisérgico. Pero el espolón de centeno también es muy venenoso. Sin embargo, el trance berserker era más bien un automatismo psicomotor que en la psiquiatría forense puede describirse como responsabilidad disminuida. A la euforia de esto le sigue una gran catarsis emocional en forma de fatiga, agotamiento y, por supuesto, largas horas de sueño. Evidentemente estas prácticas para conseguir fuertes impulsos agresivos, destructivos y sádicos disminuyeron tras la introducción del cristianismo. Como tales rituales y acciones se consideraban y se consideran demoníacos y, por tanto, se desaconsejaban. El meimendron Entonces, si las setas dolían demasiado para los vikingos más fuertes, ¿qué les ayudaba a llegar a su trance de terror y tiranía? Según los hallazgos de los científicos modernos, puede haber sido el meimendron. El meimendron o hierba del páramo está presente en muchos cementerios nórdicos, incluida la tumba de un berserker. Considerada a menudo como la planta loca en civilizaciones mucho más antiguas, el consumo de meimendron puede provocar sensaciones de delirio, pérdida de inhibición y episodios maníacos. También desencadena alteraciones visuales, alucinaciones, somnolencia y enrojecimiento de la piel, por lo que es la combinación perfecta para lo que los berserkers experimentaron durante su furia. El meimendron también actúa muy bien como analgésico. Por ello, el proyecto debe ayudar a reducir la sensación de dolor entre las vanguardias vikingas sin armadura, conocidas por ser salvajes, imprevisibles y muy agresivas. Ahora viene la pregunta, ¿cómo consumen el meimendron? Karsten Fattur, etnobotánico de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, tiene algunas teorías muy interesantes al respecto. En lugar de seguir el método convencional de fumar, cree que pueden haberla infusionado con alcohol, crear una pomada con ella y frotarla en el cuerpo o hacer una infusión con ella. Tiene sentido porque el veleño también se encontró en la tumba de un hechicero en Dinamarca. Las hechiceras nórdicas o Volva, como se las llamaba, eran una especie de oráculos o sibilas de la antigua Grecia que utilizaban alucinógenos para entrar en un estado de trance y ver el futuro. Volva trabajaba de forma bastante similar, pero tenía un talento más parecido al de un chamán. Si alguien preparara una tizana con meimendron o hierba de páramo apestosa serían estas señoras. Pero eso no significa que el meimendron fuera una opción relativamente más segura que las setas. El meimendron se ha utilizado a lo largo de los siglos como sedante, agente somnífero y para inducir alucinaciones. La planta es mortalmente tóxica y aunque la gente la utilizaba, no era en absoluto inofensiva. Por lo tanto, había que reducir la toxicidad porque el meimendron contiene iosiamina y escopolamina, dos sustancias que tienen fuertes efectos narcóticos sobre el sistema nervioso. Si las semillas se calientan, las dos sustancias se evaporan y los vapores pueden actuar como un narcótico. Así es como debía utilizarse el oráculo de Delfos en la antigua Grecia y quizás el té que Volva elaboraba en Escandinavia era más para inhalar que para beber y debía servirse caliente en el momento. Entonces, ¿por qué se prefiere el meimendron como droga vikinga más plausible que las setas? Tanto la planta como el hongo agarico de mosca pueden causar muchos de los síntomas atribuidos a los berserkers, pero según Karsten Fathur, el consumo de agarico de mosca no da la sed de sangre que puede dar el meimendron. Sin embargo, todo este estudio se considera todavía bastante especulativo y algunos expertos creen que el trance de los berserkers puede haber sido completamente natural y no tener nada que ver con drogas recreativas. Pero no pueden negar la relación de Volva con el meimendron y quizás también con el cannabis. Fiesta del cannabis En 1903, un agricultor encontró en Noruega un viejo barco vikingo que contenía muchos artefactos del siglo 800 después de Cristo. Entre los artefactos se encontraban los esqueletos de dos mujeres y una curiosa bolsa de cuero que contenía semillas de cannabis. Se cree que estas semillas están relacionadas con una de estas mujeres, conocida como la reina Osberg. Se ha sugerido que la reina Osberg es la reina del clan Ingling, madre de Halfdan, el negro y abuela de Harald Feihard. Muchos arqueólogos creen que la mujer no solo era una reina secular, sino también una sacerdotisa de Freyja, la diosa del amor en la mitología nórdica. Los arqueólogos creen que las semillas de cannabis se utilizaban en rituales durante este periodo precristiano en Escandinavia. Freyja estaba asociada a los festivales de plantación y cosecha de cáñamo en todo el norte de Europa, y a menudo se realizaban rituales eróticos en su honor. Se creía que la flor de cannabis femenina tenía poderes eróticos y generadores de amor, y que quienes las consumían se impregnaban de alegría y las tendencias seductoras de la diosa del amor. Además, los vikingos fueron quizás los primeros en limpiar la maleza del gran lago. En agosto de 2018, un equipo arqueológico excavó una turbera situada a unos 30 metros al este del asentamiento vikingo de Lenshawks Meadows. Encontraron una capa de ecofactos o restos ambientales que podrían haber sido traídos al lugar por humanos y que fueron fechados con radiocarbono en los siglos XII o XIII. Estos sacofactos incluían los restos de dos escarabajos que no eran de Terranova. Además, los otros restos eran polen de frutos secos y de cannabis que tampoco crecen de forma natural en Lenshawks Meadows. Los vikingos entraron y salieron regularmente de Terranova durante unos 200 años. La evidencia de que el polen del cannabis coincide con su época de asentamiento indica que debieron ser ellos quienes trajeron la hoja verde a las Américas. Sin embargo, todavía hay algunas dudas sobre esta teoría, pero si no fueron ellos, ¿quién fue? Y eso nos deja con el opio. Es cierto que los vikingos conocían la amápola y la cultivaban en su jardín danés de la época vikinga, pero se utilizaba con fines recreativos. Lamentablemente, ni las sagas vikingas ni las excavaciones arqueológicas nos han dado una respuesta a eso. ¿Habías oído hablar de las drogas en la edad de los vikingos? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Deja tu comentario y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.